Hola, hola, ¿qué tal gente? Yo soy Werber, Werber y bienvenidos a la Game Ataca, nuevamente estamos jugando y hoy, hoy es Hearthstone y hoy vamos a abrir sobres, 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 sobres y más sobres, tenemos 20, 108 paquetes, 108 paquetes, espérate, una bienvenida de los yesos antiguos, recompensa, Cetún, quieres ser el primero en darte la bienvenida con un abrazo tentaculoso, muchas gracias Cetún. ¡Wow! ¡Fregonero de la perdición! Un par de sirvientes para ayudarte a abrir los paquetes de los yesos antiguos, ok, muchas gracias, ok, tenemos 50 paquetes de los animales y 58 de los otros animales, así que vamos a empezar con los 50 paquetes normales. Y el combate más fantástico que jamás hayan visto. ¡Rara! ¡Rara! ¡Pendedor sospechoso! Crack en el malnorte, campeón de entrada, caballero argento y más sotero. Vamos a abrir uno y uno. ¡Uno! ¡Ah! ¡Wargen trasladado! ¡Épica! ¡Épica! ¡Proyecta sombras! ¡Y elijo en esbirro aliado y agrega una rocía, uno, uno tomado. ¡No está worstado! ¡Rara! ¡Y rara! ¡Oso embravecido, tío! Le puede invocar al esbirro y le otorga... ¡Una roca pareja de ego! ¡Ah! ¡Echos venenosos! ¡Rara! ¡Rara! ¡Devorador de secretos! La vida de Sejón Y sincotro Provocaciones No, 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 no No, 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 no Ah, cabrón Qué pedo Qué pedo Qué pedo Ah, chica Ah, qué pedo Y mi Qué Y mi carta Hola, hola, hemos regresado Ya no sé qué le pasó a esto Pero bueno, seguimos Los sobrecitos Vamos a abrir los sobrecitos, ¿no? Porque tengo un poco de problemas ¿Y qué está pasando? ¡Chingada madre! A ver, vamos a ver si es así Rara Rara, ritos perdido Y vehemot ignoto Ok Vamos Rara Infestación Ok Yo no voy a... Poder hacer un buen paso Todas estas cartas Rara ¿Qué pedo con este, güey? Ok Vamos a ver Sigamos abriendo sobre Rara 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 Acechador Uraño Acólita Y capuchara Este... Igual a todos los fans De Masito Que estén viendo este Apuramiento de sobre Si ustedes ven Se ven de riendo 108 sobres Dicen Güey, ¿puedes armar un mazo chingón? Por favor, pasenme Rara ¡Épica! Una épica Llamado de la naturaleza Invoca a los tres compañeros animales No sé que sea, pero bueno Pos la tenemos Rara ¡Épica! ¡Ah! Y otra épica Invocador Crepuscular Invoca un destructor Ignoto 5-5 Está currido Y otra Es una Llamada Rara Verista de Traños Ok Rara ¡Jubutu Rara Rara! Boticario del culto Ok La vacarroñera La vacarroñera ¿Qué hacen animales? ¿No tiene Rara Dale, sombra transmutadora Luego hay unos dibujos que están Hay unos dibujos que están bastante bien Y de repente hay unos Sombros más diferentes Poscomo que existe eso Rara Bien, mínimo no sale alguna rara Pero no, pocas veces que no sale Pero bueno Rara Rara, ok Palparece Rara, épica Épica Tomo del cabalista, agrega tres hechidos de mago aleatorio A tu mano Ok Para mi maguito, para mi maguito Rara Rara, sangre a Icor Rara 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 Esa cantidad de tentáculos Una, uno, uno Perro, está chido Es una, una, una buena defensa Rara Palada de poder Tentáculos Otól dos más seis A una Vamos a abrir un poco De los paquetes normales ¡Prepárense para un día repleto de justas asombrosas Atracciones increíbles Que nos dejarán ¡Nada! 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 ¡Legendaria! ¡Nada! ¡Nada! ¡Legendaria! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? Ok, trampa para osos Combatiente salvaje Ola de sanación Valeroso de entrañas Y Eidys Pedahumbra Legendaria Cada vez que haces Objetivo de este esbirro Con un hechizo Inflinge 3 de daño A un enemigo aleatorio ¡Vaya! Con que las cartas de tu madre No se quieren quedar ¡Nada! ¡Las cartas! ¡Nada! 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 ¡Legendaria! ¡Legendaria! ¡Zarab! ¡Campeón del Nexo! Agrega un hechizo aleatorio A tu mano ¡Nada! 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 Hay varias raras Ok Bien, bien, bien Acho que podamos hacer un mapa ¡Nada! 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 ¡Rara! Solo una rara. ¡Rara! Bien. Siempre al mínimo me sale una prueba de hacer los cartas normales. Así que vamos a... ¡Épica! ¡Épica! ¡Rara! Ok, flingue 4 o 5 de daño a todos los esbirras. Ok. ¡Rara! ¡Rara! ¡Ay, esta se ve chida! ¡Nada, esto es tan malito! ¡Nada, esto es tan malito! ¡Rara! ¡Rara! ¡No, no! ¡Es una rara! ¡Es una rara! ¡Rara! ¡Rara! ¡Ya, otra vez épica! ¡Yo quiero decir épica! ¡Rara! ¡Epa! ¡Rara! ¡Epa! ¡Rara! ¡Rara! Como que ya se lo dice con cueva, ¿no? Así como... ¡Rara! ¡Rara! ¡Épica! ¡Épica, épica, 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 épica! ¡Corsel nefasto! ¡Invoca un corsel nefasto! ¡Ah, carajo! ¡Uy, sí, qué pinche épica! ¡Wow! ¡Épica, ara! ¡Rara! Ok, épica, ok, envenenada, tu poder de héroe le otorga más 1 de ataque a esta arma, entonces, la refuerza de la salida. Ok, vamos a... ¡Rara! ¡Rara! ¡No, pues rara! ¡Epa, una épica, vamos a rara! ¡Rara! ¡No, pues puras raras! ¡No, pues pura, una épica que esto se hace raras! ¡Rara! ¡Rara! ¡Rara, rara! ¡No se supone con los besos, ¿no? ¿Estra lo menos se supone con los besos? ¡Rara! ¡Oh, rara, rara! ¡Rara! ¡Rara dorada! ¡Rara dorada! ¡No puedo que la paposa! Espérate Kevin Rogers Voy a abrir más sobres ¡Épica! ¡Eso es pendejo! ¡Rara! ¡Rara! ¡Salen épicas! ¡Quiero épicas! ¡Rara! 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 ¡Épica! ¡Oh! ¡Por fin una épica! ¡Pesadilla escamosa! Al comienzo de tu turno aplica... Duplica el ataque de este esbirro ¡Eso es pendejo! ¡Está bien otro tipo de acá! ¡Rara! 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 ¡Mierda por favor! ¡Rara! ¡Eso es que me hacen! ¡Acabaron las épicas! ¡Mierda por favor! ¡Mierda por favor! ¡Mierda por favor! Ok señores Abrimos ya alrededor de 60 sobres Vamos a darle un espacio Pues para que... Para que no sea tan largo tampoco este gameplay Así que vamos a hacerlo cortito Abrimos 60 sobres El siguiente vamos a abrir los otros 60 Y después vamos a hacer un mazo perfectamente bien balanceado Esperamos, ¿no? Que eso salga O a un mazo que sea competitivo Yo soy Guarabarguero Nos vemos en el próximo gameplay Y espero les guste esto de abrir paquetes en Hearthstone Porque nos falta un gameplay más sobre esto Nos vemos, cuídense En las redes sociales En la descripción ¡Bye, bye!